Acompaña, vamos a dedicar ese tema Escúchalo Vamos a hablar Bueno pues esta canción dedicada es especial para el sinfín Angelitas Forever, Weapon Locas, Absurrita, Inche Angelita El famoso Minion Porque vida ya no es vida Toxilocos Van a sonir a su organización 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 Toxilocos Si señor El Club Baila conmigo Publicidad de Lisba Alto Y la yes es Van a sonir a su organización Toxilocos Vamos a ver La voz cerqueme Con la voz ronca Y para marigrandeza simplemente choqui El corazón La banda de Villaseca Van a sonir a su organización Toxilocos Para mí Van a sonir a su organización Toxilocos Van a sonir a su organización Toxilocos Para saber que contigo Patoche estamos presente Varios de la nueve Por lo que me decías el viento se lo llevó Varios extraños desconocidos Porque sin ti Van a sonir a su organización Toxilocos No voy a quererte si eres todo para mí Así se llama Si te vas Para clubas chido de Solucas Que todo baila conmigo Chicos, voy a ser boquetos No voy a irnos a vivir Y ellos ilusión noventa Y ellos llamé Princesitas del sabor Chicos Aventura La tercia Loc Algo Y la nieyes Música Maestro Doni C El famoso Ches Lucias Manía Ches Manía 10 En tu lujita la bella Van a sonar de San Andresito Tengo mi compadre Alex El Pequeño Pampán Pequeños de los Pilos El famoso Gary Esta noche el Pequeño José Miso Organización Anelita Repancio Bonivel Ojo Zuni Para La Flajita El Sabre Oye Chocalino Vix Esta noche el Pixi Murcio Malverito Gina Loco El Mane Para Elbato Mercio Oye y siempre contigo Fantoche Ay amor, ¿por qué te alejas corazón? Digo, dulce, cachino, chiquero, talgo La prima, papito, rujo, pepe, araica El Frutitas Compartita, siento que todo se muere para Mándame un saludo a la banda patrochera Fuerza y amallera ¿Dónde están tus fragmentos? ¿Dónde están tus fragmentos? El Pichel X Necesa de amarnos Y hayo, mi compadre El poderoso sonido, el poderoso sonido Se lo llevó ¿Cómo dice? Porque sin ti yo no existo contigo, quiero vivir Saludos a la China Que vida ya no existen Digo, mi chita, y amba, eh No estás El Club Chesmanía 10, ORX, el famoso Chez, el Tugay Michael, que el viento comenzando día y noche mi vida, vengo un saludo al ingeniero de luces, la sanción se acabará, la organización con el canalito Sambaé, el Club Reinaldo Milo, el famoso Yempa, la famosa Yenche, el famoso alto siempre, FAN CONCHE, MONICEX, SONIDO JUVENTUD SONIDERA, SONIDEX ahí, Música, MAESTRO, PARA TODOS LOS TOXY GLOCOS A NARITOS YAMAY, CHICOS A AVENTURA, MANY GLOCOS, ROLES NIÑOS 54, UNATUZ CELLIGUENA, SIEMPRE CONQUIEN, FAN CONCHE, QUE SOBAR PARA CREACIÓNES, KEMB, MI COMPADRE KEMBIN SÁNCHEZ, UNATUZ UMILERA, ¡Esa noche en el Gendario! ¡Eso va!